Seguimos con la información en Rusia, pero en este caso hablamos de la OTAN, que aseguró en las últimas horas que utilizarán y continúan, de hecho, utilizando armamento de la época soviética, mientras que Ucrania el enfoque lo pone en armamento más específico y de más calidad, así de hecho lo denominaron desde la OTAN, hablando principalmente de los sistemas militares occidentales y confía también en el entrenamiento recibido por sus tropas. Rusia está en el mes 15 de lo que pensaban que sería una guerra de tres días. Esto lo aseguró el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante holandés Rob Bauer, tras la reunión de jefes de Estado Mayor de la Defensa, aliados, en la que han analizado al devenir de la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Y en ese sentido explicó que el ejército ruso utiliza sistemas militares antiguos, como por ejemplo los tanques T-54 fabricados después de la Segunda Guerra Mundial para suplir la cantidad de falta allí de calidad en sus ofensivas. Dijo textualmente, los rusos se enfocan en la calidad y en grandes números de reclutas que no están bien entrenados con material viejo y menos preciso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.